Bueno, finaliza el cotejo, termina el partido. Si alguien le dice el más bueno, pero no es que nos acaba de entrar esa pelota. Nos quedamos aquí toda la noche. Y no anote el Santos de Guapile, 2 por 0. Victoria de la Liga Deportiva La Juelense. Nos vamos al terreno de juego con el Fabián Bormone, que tiene los protagonistas de este partido. Bueno, Andrés, los delanteros viven de los goles. ¿Se ha metido usted en una buena racha en esta recta final de campeonato? Llamo la puerta aquí para que lo vean en la casa. Es lo importante, lo he dicho siempre. Somos un equipo. Cuando Ortiz no las hace, está McDonald's, soy yo, los defensas. Gracias a Dios me ha tocado entrar y aportar con goles. Eso es lo más importante para el equipo. Gracias, muy amable. Aquí está Víctor, el mambo. Núñez, ¿qué pasó? Estabas hablando con los postes, que no entraron hoy. Así es esto. La verdad, creo que un portero sin suerte no es portero. Y Patrick cada día demuestra que es el mejor portero de Costa Rica. Creo que es un gran portero. Y desde ahí, creo que hicimos un gran partido. Lasimosamente no sacamos lo que queríamos, que eran los tres puntos. Estamos jugando contra un excelente equipo también. Entonces, creo que hay que levantar la cabeza porque el miércoles tenemos un partido muy importante contra Liberia. Dos palos y me parece que dos jugadas también que te sacó Patrick. Sí, sí, Patrick es muy inteligente, es muy rápido y creo que confía mucho en sus palos. Ahí me lo dijo, ahí, mambo, le mando un saludo de mis palos. Entonces, está bonito, está bonito. La próxima lo clajo, ¿verdad? Bueno, Patrick, nada más rápidamente. Aquí a Patrick Pemberton. Decía Víctor, el mambo Núñez, de que usted tiene algo con los palos ahí. Que se le dijo incluso que se lo saludara hoy, que fue un día muy bueno para usted. Bueno, la verdad es que, primero que nada, muy contentos por el resultado. Mantuvimos el cero. Y bueno, ellos son parte, los postes son parte de nuestros, los porteros. Entonces, bueno, la verdad es que el día de hoy estuvieron conmigo. Bueno, gracias a todos que sumamos de tres. Dice el mambo que usted es el mejor portero de Costa Rica. ¿Qué opinión le mereces? Bueno, la verdad es que le agradeció con las palabras de un gran goleador como Víctor Núñez. La verdad es que ha hecho muchas cosas importantes para este, para el fútbol nacional. Y bueno, escuchar las palabras de él, la verdad es que te da muchas fuerzas para seguir trabajando en esas cosas igual o mejor. Gracias a Patrick Pemberton. Se han ido los protagonistas de este partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Santos de Guápiles. Así que vamos a aprovechar para ir al resumen de lo que ha sucedido en este juego. Cubrimiento y elasticidad única. Sil Bloque Coral presenta el resumen del segundo tiempo. Son equipos que logran una tempranera ventaja y que la logran sostener a pesar de la reacción del rival. Aquí está Jonathan McDonald poniendo al minuto cinco el uno por cero para la Liga Deportiva Alajuelense. Que en la segunda parte, bueno, tuvo un juego muy disputado. La primera para Víctor Núñez fue esta. Lo obliga a salirse de ángulo el guardameta con el achique que hace muy buena reacción. Le recorta, frena y después lo tira sobre la línea de fondo para apenas desviarlo cuando mejor lo intentaba el equipo del Santos. Hoy fue protagonista Pemberton el partido sin duda alguna. Yo creo que de ahí las declaraciones del Mambo Núñez. Porque el Santos jugó bien, pero no fue un equipo contundente que cerraron las acciones más relevantes. Esta del escano que había ingresado como variante. Y después aquí está el gol de la tranquilidad para la Liga Deportiva Alajuelense. Cuando parecía que el uno a cero se hacía chico para el equipo rojinegro, aparece el escano de nuevo. Como el hombre que marca para la Liga desde el banquillo. Y encuentra por jornada consecutiva gol con Liga Deportiva Alajuelense. Y aquí no puede rematar en primera instancia la bola de pique extraño. Pero sí tiene reacción con la derecha para lograr este gol a la Liga Deportiva Alajuelense. Que le da tranquilidad para el cierre del partido. Minuto 81 se da esta situación de gol. Para un hombre que ha estado ingresando y dándole goles al equipo alajuelense. Sí, aquí está precisamente el gol de Andrés Lescano Montero para la Liga Deportiva Alajuelense. Ya un gol que parecía que mataba totalmente el compromiso para el Santos. Cosa que finalmente nos vamos a dar cuenta de que no fue así. La Liga tuvo ocasiones para ampliar mucho más el marcador 2 de McDonald's. Este arco vacío donde finalmente tenía dos hombres que llegaban con ventaja. Vean ustedes, aquí la van a tener ustedes en perspectiva la acción. Cómo llegan dos hombres a pisar el área. Me parece que llegan tarde Hernán aquí porque ya le llegaba el guardameta a Marco Madrigal. No le quedaba de otra que rematar a Marco. Y después esta otra también para Jonathan McDonald que la manda a volar en Liga Deportiva Alajuelense. Se precipita y vamos al cierre del partido que fue espectacular. Aquí el Víctor Núñez con esta oportunidad se le fue al palo. Ya está vencido el guardameta. Y aquí es Pemberton el que le dice que no con una gran reacción utilizando su brazo derecho. Y la Liga Deportiva Alajuelense que consolida justamente su liderato hasta el momento. Llega a 34 puntos en el torneo. Se separa a 13 del club Sport Herediano. Dos por cero su victoria en el estadio Alejandro Morera Soto. Tiros a Marco, 7 en total para los manudos, 6 para el conjunto visitante, saques de esquina, 4 para la Liga, 7 en total para el Santos, fuera de juego, 2 para los rojinegros, 1 para el conjunto visitante, en faltas 12 para la Liga, 16 para los caribeños, en tarjetas amarillas 3 para los rojinegros, 4 en total para el Santos, no hubo jugadores expulsados y la victoria para la Liga, 2 por cero. Revisamos la segunda parte para la Liga Deportiva Alajuelense y su victoria sobre el Santos de Guápiles en este tipo de acciones. Vean ustedes a Andréy Francis, el hombre que hemos determinado como la figura para el Santos de Guápiles en el partido. Un avance de 67 metros en total para habilitar a su compañero. Y una pelota que no llega a buen puerto para el Mambo Núñez. Liga Deportiva Alajuelense y aquí está la marcación del Santos de Guápiles, lo ven ustedes, con un volante marcador natural que era Jesús Camacho en el partido, dos jugadores abiertos y Kenneth Cerda delante del volante de marca que era Jesús Camacho presionando la salida para el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, algo que complicó en algún momento al equipo rojinegro. Osvaldo Rodríguez como el hombre que marca la diferencia en el partido. Aquí está McDonnell, van a ver ustedes esta acción porque tenía para servir aquí a este hombre, a Carlos Disco, que era el hombre que estaba esperando esta pelota, pero finalmente el pase de McDonnell, que no es el mejor, termina muy abierto hacia Loaiza en una posibilidad que pierde el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. Otra más de Francis, vean ustedes el avance en contragolpe del cuadro del Santos de Guápiles y la referencia del Mambo Núñez. Aquí tenía este espacio para venir y salir con esta jugada. Al venir de una jugada de táctica fija, Liga Deportiva Alajuelense, vean ustedes los dos hombres que estaban aquí en el centro. Osvaldo Rodríguez y Carlos Disco eran los que marcaban en el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. El que al final hace la labor de Líbero es Patrick Pemberton en esta acción para Liga Deportiva Alajuelense. Y el gol de Andrés Lescano, aquí lo ven ustedes con una marca pasiva de cuatro jugadores prácticamente del Santos sobre Lescano, que finalmente marca el segundo para el equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Y ya está de McDonald's, van a ver ustedes aquí donde ya viene Marco Madrigal a repeler esta pelota. Estaba Lescano, pero el ángulo era muy complicado para que McDonald's la habilitase y finalmente se pierde la posibilidad más clara de ampliar el marcador en el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense.